En el día de hoy, las reglas han cambiado Normalmente en los juegos de Roblox que tenemos que pasarnos tipo obvio, tipo escape Tenemos que encontrar la manera de no morirse Pero ahora en Roblox, para poder pasar de nivel, ¿hay que morirse? Muy sencillo, ¿verdad chavales? Pues a lo mejor no tanto Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal En esta ocasión nos encontramos en este juego en el que tenemos que buscar la manera de morirnos Así más o menos se llama el juego Y antes de comenzar el vídeo, hoy no os voy a hablar de ningún sorteo Ya sabéis que los sorteos los hago semanales en otro sitio Ah, ¿que no lo sabéis? Bueno, pues preguntando en los comentarios Hoy os voy a pedir que me regaléis un me gusta, uno solo El reto del día de hoy es que haya un me gusta A ver si somos capaces, no, ¿verdad? Bueno, pues da un me gusta tú y a ver si lo conseguimos Y si has llegado nuevo, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los videítos Nivel número uno, el hoyo Tiene pinta de que hay que morirse por aquí Tirarse y ¡ah! ¡Me muero! Nivel número dos, el lobby Sí, señor, lo hemos logrado Primer nivel conseguido Aunque por alguna razón ¿Esto? ¿Qué es esto? Ah, uno, dos, dos ¿Qué? ¿Dos, uno? ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¡La he liado! Vale, dos No sé, este número no sé qué significa Bueno, vamos a ver El lobby Vamos a ver si conseguimos llegar aquí Perfecto, 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 perfecto Y aquí nos matamos ¡Sí, señor! Siguiente nivel Tres Tócalo Uy, el pelotocino Tócalo Hay que tocar al pelotocino O tocar a este señor Vale, no, hay que tocar a este señor Que habrá que decirle algo Hola, hola, compañero Dice No toques de tocar No trates de tocarme Dice Soy el bloque de matar Soy el bloque de daño Pero ahora mismo estoy descansando Eh, no, no trates de distraerme Y me han dado un emblema Que es ¿Conoce al bloque de daño? Eh, sí, lo he conocido Pero la hemos liado Porque ahora Vale, vale, vale Ojo, ojo Ojo, mira, 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 mira Me estoy muriendo Estoy perdiendo vida Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Nivel número 4 La ventana O sea, hay que saltar por la ventana ¿Verdad? Tiene toda la pinta Vamos, toda la pinta Adiós, mundo cruel Yo os quiero mucho ¡Vamos! ¿Superado? 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 Sí, señor Nivel número 5 Encuéntralo Hay que encontrar algo que nos mate, ¿no? O sea, hay que tocar cosas Tocar cosas El huevo nos mata No, el huevo nos mata Nos mata algo ¿Por qué la piravide esa tiene esos ojos tan raros? Tiene que ser aquí ¡Miradle! Aquí está El bloque de daño ¡Vamos! Oye, realmente tiene su cosa Lo de intentar matarse en los juegos Free Admin ¿Cómo que Free Admin? Vale, aquí hay una cara de troll Así que tiene pinta de que no Así que vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Eso me mata ¡Sí! Ya está ¿Lo hemos conseguido? ¿Lo hemos conseguido? ¡Sí! ¡Vamos! El pequeño agujero Ojo, ojo, ojo ¿Y cómo nos quedamos por aquí? Vale, hay que caer aquí Ya está Pensé que iba a ser más difícil ¡Pero no! Conseguido también Nivel número 8 Alcánzalo Vale, tiene pinta de que hay que llegar hasta ahí No parece complicado Después de yo haber conseguido los primeros niveles Bastante sencillo Tío, sigo sin saber ¿Qué es esto del 2? ¿Qué hay aquí arriba? Que yo lo voy moviendo Y no hace nada en realidad ¡No, tío! Odio estos niveles ¡No me gustan! Son niveles en los que Fijaos El espejo Tenemos que conseguir Hacer lo que Lo que tenemos que hacer Fijaos Que es llegar hasta el bloque rojo Pero a través de un espejo Al menos esta Iba a decir Al menos en esta ocasión es fácil Bueno, pues ya me he caído A ver, hay que ir recto por aquí, ¿no? Supuestamente por acá Por acá ¡No! A ver, a ver, a ver ¡No, tío! ¿Por qué no lo consigo? Vale, creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vete recto Vete recto ¡No! Tío, hay que ir recto, ¿no? ¡Ah, no, no! Hay que ir recto Mira, hay que ir inclinado Por eso me estoy cayendo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ya la voy pillando Ya la voy pillando Vale, hay que llegar hasta Aquí estoy en el bloque Y aquí sí que hay que ir recto, ¿no? Entendido, entendido, entendido ¡Vamos! Es que los odio, tío ¡Odio estos niveles! Vale, ya no, ¿no? Ya no ¿Qué dice aquí? El loop ¿Cómo que el loop? ¿Cómo que el loop? Tampoco me gustan los loops Los loops es que se repite algo todo el rato Vale Ah, vale Hay que matarse poco a poco Tocando la cara amarilla Vale, por eso es el loop Venga, otro más ¡No! ¡Me ha quedado un poquito! ¡Me ha quedado un poquito! ¡Corre, corre, corre! No sé si se regenera la vida Por si acaso, vamos rápido ¡Vamos! ¡Sí, señor! A ver, se van complicando Nivel número 11 El challenge Vale Y hay que llegar hasta ahí Por aquí, por aquí, por aquí Una escalera Bueno, yo voy a intentar ir por aquí Ahí Oye, la gente en el chat Está diciendo part Tiene pinta de que en algún momento Habrá que hablar con el chat Bueno, pues ya lo sabemos Para dar más adelante A ver, por acá Este es fácil, ¿no? Realmente A ver Ahora Roby se caerá Vamos ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y a la primera Vaya challenge, ¿no? ¡Qué fácil! ¡Ay, que estoy en primera persona Y no puedo moverlo! Ojo, ojo Vale, entonces hay que ir por aquí Cuidado, ¿qué es esto? ¿Cómo que...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no entiendo Ahora es un espejo O un cristal No sé si es un espejo o un cristal Vale, hay que ir por aquí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, es una especie Como de pequeño laberinto Por acá Por acá Bueno ¡Vamos! ¿Cómo vamos? Ah, no, por aquí no es Por aquí, por aquí ¿Por dónde estoy? Ah, por aquí, a ver Un momento, un momento, un momento ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Amigo mío! ¡Mátame ahora mismo! ¡Vamos! Explosión ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vamos a morir de una explosión directamente A ver, a ver Vamos a avanzar en la esquina, ¿eh? Avanzamos en la esquina Aquí, aquí, aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, morir! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Realmente es genial, tío Desmales window La ventana pequeñita, ¿vale? Esto habrá que hacerlo así, ¿no? Habrá que hacerlo así Soy un proazo, tío Soy un proazo Soy un proazo A ver, un poquito más adelante Ahí está No A ver, un poquito más adelante Acá, acá, acá A ver, a ver, a ver ¡Increíble! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Qué bueno que soy! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Estamos en un bosque Y dice, el bosque Vaya, gracias por la pista ¡Uh, aquí, ¿no? Ya está, qué fácil ¡El agujero 2! ¿Cómo que el agujero 2? Espérate, esto tiene mala pinta Hay que hablar con aquí Hay que hablar con el señor este Simplemente abrázame Eh... ¿De verdad lo necesito? Sí, me gusta abrazar a gente Para matarla, ¿vale? Pero... Eh... No entiendo O sea, ¿y el agujero 2, entonces? No hace falta el agujero ¿Vale? Encuéntralo, me dice Vamos a encontrarlo ¿Y qué? No sé, pero vamos a encontrarlo ¡Aquí está! ¡Hola, pequeñín! No era todo difícil, ¿eh? Realmente me está pareciendo Bastante sencillo el juego El loop 2 Venga, pues hay que tirarse Todo el rato Por este agujero, ¿verdad? Espérate, si me queda No, pensé que no Porque me podía caer En la parte de arriba En el marquito ¿Os imagináis que esté El botón de resetearse Activado? ¡No! ¿Os imagináis? El truco aquí Que acabaríamos de sacar Simplemente reseteándose En cada nivel Pero no No ha funcionado Hide and seek Ok, pues me imagino Que esté en alguna parte roja ¿No? El bloque que me mata Tiene toda la pinta De que sí, ¿verdad? Vale, no Me mata este Este, 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 este No, tampoco Era como de otro colores Era como un rojo más clarito Tampoco por acá Aquí, aquí, aquí Lo tengo Protocino, ven Ahí está Mid, part Aquí, 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 aquí Aquí hay que decir part Vamos a decirle part A ver, tiene toda la pinta Part ¡Hola, amigo! Como sabía yo Que en algún momento El part iba a servir para algo Ok, y aquí ¿Cómo se llama? No, ¿por qué estoy En la persona otra vez, tío? No me gusta, no me gusta Lo he encontrado Lo he encontrado el agujero Ven aquí, compañero ¡Ahí estamos! Bueno, bueno, bueno Bastante fácil, diré, chavales A mí normalmente Los hobbies se me dan Bastante mal ¿Qué es esto? Push the square Your friend part ¿Qué? Pero no hace falta, ¿no? Aquí directamente Ah, no, espérate Sí, no hace falta hacer nada Bueno, decía que normalmente Los hobbies se me dan Un poco como el orto Pero este, en realidad Se me está dando Súper bien Ah, claro, ya lo entiendo Porque a mí lo que se me da bien En los hobbies Es morirme Ya lo entiendo Vale, chicos, gracias Imposter Oh, hay que encontrar el bueno ¿Cuál será, chavales? Oh, lo encontré Antes que el pelotacino No, tío Hay que morirse Con un cohete ¿Y cómo lo hago al suelo? Eh... Ah, sí, 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 sí Me ha quitado vida Me ha quitado vida Vale, otra vez ¡Vamos! De bloxicola Vale, tiene pinta Que esta bloxicola Está caducada, ¿verdad? Está caducada Vale, me está haciendo culpa Me está haciendo daño ¡Me muero con la bloxicola, tío! ¡Está caducada! ¡Qué mal me ha sentado! Conoce a Kilbrick Pero ya lo conozco a Kilbrick Ya está, ¿no? No entiendo muy bien el nivel Uy, la piscina La piscina de veneno, tío La piscina de slime venenoso Oye, vamos, mata Mátame ¡Ahí está! ¡Qué asco, tío! ¿La tienda? Vale, pues en la tienda tenemos al impuesto La verdad que no sé muy bien Si en realidad hay que hablar con los señores Creo que no, ¿eh? Hola, ¿te puedo ayudar? Eh... Bro, no, no Aquí no hay nada ¿Por qué? ¿Por qué estás preguntando? Bueno, me voy a pegar aquí La morisión y ya está ¡Uy, mi brazo! Elige una puerta ¿Vale, esta? Ojo No Elegimos la segunda Tampoco Elegimos la tercera ¡Hola, amigo! ¡Dame un abrazo! ¡Te encontré! ¡Muchas gracias! De Obi 2 Vale, pero sencillo, ¿no? Yo lo único que espero Es que no haya un espejo 2 Porque ya sabéis que eso Robi lo odia Con todas sus fuerzas Invisible Vale O sea, aquí el men está invisible, ¿verdad? Bienvenido de vuelta Y le digo ¡Hola, parte! ¿Cómo estás? Probablemente no podrás superar este nivel, ¿verdad? Eh... No sabrá cómo superarlo Bueno, creo que puedo imaginármelo, le digo Bueno, estoy cansado No me... No me... No me... No me fastidies No me... No me... No me molestes, me dice Bueno, pues habrá que buscar... ¡Oh! Pensé que había algo aquí, ¿no? Eh... Aquí hay algo, tío ¿No? Pensé que me estaba subiendo algo, pero no Bueno, pues nada Habrá que esperar a encontrar el... El bloque, ¿no? A ver si lo encontramos ¡Oh! ¡He encontrado! Ahí está Sabía que iba a estar por una esquinita Pelotocino, ¿qué te pasa? Sal de ahí ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Vas a morir asfixiado! ¡Ah, claro! Lo está intentando ¡De Troll Ovi! ¡Ah! ¡De Troll Ovi! Ya lo entiendo, tío Vale, vamos a intentar seguir aquí a estos ¡Uh! ¡Qué caída! ¡Oh! ¡Qué mala gente! ¡Mirad esta escalera es de mentira! ¡Qué mala gente la escalera! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, aquí ¡No! ¡Qué bien iba! A ver si puedo llegar de una A ver si puedo llegar de una Hasta... Aquí por lo menos ¡Uh! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Ovi Troll! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ja, ja! De No Jump Challenge Vale, no puedo saltar Ok, bueno Entonces, pues no debería ser difícil, ¿no? A ver, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, perfecto Vale Subimos por aquí Subimos por aquí ¡Bien! Esto me parece más fácil que el anterior, ¿eh? La carretera Bueno, pues habrá que esperar Que nos atropellen, ¿no? ¿O qué? ¿Nos atropella alguien? ¿Hola? Señor bloque asesino Que nos da brazos y nos mata ¡Oh! ¿Se ha muerto este? ¿Cómo se ha muerto? ¡Ah! ¡Con las avispas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y aquí Básicamente lo que hay que hacer es Meterse en la trituradora esta A ver si lo logramos Ahí estamos Y acabar muerto ¡Ja, ja, ja, ja! Triturado, tío La congelación de invierno ¿Y qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Por qué están saltando estos? ¿Hay que saltar o qué hay que hacer aquí? ¿Te estás congelando o qué? No, no entiendo, no entiendo ¡Ah! ¡Si salto! ¡Mirad! ¡Me baja la vida! ¡Mirad cómo está bajando! ¡Baja, baja, baja! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Vale, bueno, pues Menos mal que había gente saltando Si no, no hubiera dado cuenta ¡De step steps! ¡Oh! ¡Mira cómo era el juego! Vale, pues Avanzamos por acá, por acá, por acá, por acá Ahí está Lo que pasa es que no me han dado una escalera, ¿eh? No puedo usar escaleras Bueno, las que están puestas sí Pero no la mía Vale, por acá, por acá, por acá ¿Lo tenemos? ¡Sí! ¿Ayú, cuántos niveles vamos? Este es el nivel, ¿qué? 39 ya ¡Ojo, eh! ¿Y aquí? Bueno, pues Fácil, en la quinita De grass La hierba Vale, ¿qué le pasa a la hierba? ¡Oh! Vale, la hierba mata también ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, y aquí El patio del juego Ahí está Oye, hay niveles que son Mucho más difíciles que otros No lo entiendo muy bien El baño Y este es como el anterior O sea, básicamente Algunos se están repitiendo, ¿no? ¡Uh! ¡Me tengo que quemar aquí! ¡Hala! Muerto por fuego, tío Es una de las cosas que más Miedo O terror O no sé Me da como algo, tío Poder morir quemado en la vida real O sea ¡Guau! Morirse así tiene que ser Muy chungo, tío Muy chungo Oh, no ¿Qué es esto? Behind the wall ¿Cómo que behind the wall? Behind the wall ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Espérate Detrás del muro, dice Vale, vamos a hablar con el señor Este a ver si nos ayuda ¡Hola, amigo! ¡Nos ayudas, por favor! Eh, parecían fáciles las anteriores, ¿eh? Bueno, sí Sí, parecían siempre fáciles No te asustes Ahora puede que sea un poquito más difícil ¿Vale? Dice que está detrás de un muro Así que que me acerque Debe ser que me... Si puedo tocar o algo así A ver si puedo tocar A ver si puedo tocar A ver si puedo tocar A ver, a ver, a ver Tiene que estar detrás de algún muro A ver, a ver si Sacando un brazo o algo Por el muro o algo así O así Ah, igual así El brazo Claro, el brazo sale fuera Mirad, como mi brazo está... Ah, mira, claro Mi brazo está fuera A ver, así No, tío, no toca mi brazo Ay, así puedo mirar detrás del muro Pero no hay nada, tío ¡Ah, sí, sí! ¡Lo logré! ¡Al final me tocó con el bracito! Vale, vale, vale ¡Oh, qué difícil era, eh! La puerta, la puerta Oh, la puerta al suelo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y de repente me encuentro con un mundo Así de fácil, tío No me entiendo El agujero más pequeñito Uh, uh ¿Podré entrar aquí? Yo creo que aquí no quepo, eh Yo creo que aquí no quepo, vamos Pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Me he hecho un poco de daño en la nariz Ah, no, que no tengo nariz Pero bueno, bueno, bueno Lo he conseguido ¿Qué es esto? Un cañón ¡Hala, qué guapo! Pues me meto en el cañón Venga, interactuar ¡Vamos! 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 ¡El nuevo mundo! ¡Ja, ja, ja! Venga Y nos matamos de nuevo ¡Uy! Ahora estamos en uno que es como The Doors ¡Oh, qué chulo! Vale, entramos Vendrá un monstruo y nos matará, ¿verdad? Tiene toda la pinta Viene un monstruo, ahora viene un monstruo, ahora viene un monstruo Ahora Hay que dejarse matar en esta ocasión Para poder superar Este mundo The Doors ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Nivel 62 Aterriza en el bloque de la muerte Vale, 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 vale Ya estamos llegando al final, yo creo, chavales Vale, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Placas! ¡Sí, señor! Nivel 63 De Flick Method No sé a qué se refiere con el Flick Method, ¿qué es eso? Ah, vale, vale, vale Hay que saltar aquí Ahí, 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 ahí Vale ¡Uh, casi! ¡Vamos! ¡Uy, casi! ¡Vamos! ¡Compañado! ¡No, no, no! ¡He bajado uno! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, salta! ¡Sí! Oye, oye, eso ya es nivel pro, ¿eh? Interrogante Vale, pues hablemos con el interrogante ¿Qué es lo que estás mirando? Pues le he dicho que quiero superar este nivel Eh, ¿has hecho algo? Teo, no sé qué hay que hacer No tengo ni idea O sea, estoy a punto de comprar con Robux Porque no encuentro la forma Si vosotros lo sabéis, porfa Ya he llegado a esta parte del vídeo En los comentarios, ¿vale? Importante Voy a comprar el nivel Porque no tengo ni idea Vale, y ahora puedo ir al 65 De lobby Vale, muy bien Hemos llegado al último nivel Supuestamente Ya no hay más, ¿no? O sea, estamos en el último Vale, aquí está el bloque Aquí está el bloque Me mata Me mata el bloque Mucho más fácil que el 64 No lo entiendo Mira, el 66 Eh, ¿en serio? De club Eh, ¿hola? Mira, está aquí el bloque Miradle, ahí está En la mesa de mezclas Ja, 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 ja Nivel Oye, que sí que hay más niveles Pero Yo pensé que no Ahí vamos a llegar Al final del carrito Placa Ja, 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 ja Bueno, y como no sé cuántos niveles hay Pues, chicos Llevo ya un buen rato Así que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Reventad el botón de me gusta Si queréis más vídeos de Robles En el canal Recuerda que si has llegado un nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.